MAMÍA GALBÉ Ya sé tu secreto ¿Qué secreto? Vamos, tu secreto Puedes confiar en mí ¿Cuándo te dio en el primer mordisco? Pero esas cosas no se preguntan, Javierica Pero bueno, pero ¿por qué no...? ¡Ah! Ya entiendo La ley del silencio La humildad de nuestra raza Claro, es mejor que la gente no sepa quiénes somos ¿Quiénes somos quiénes? Pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! ¿Quiénes somos quiénes, eh? Es mejor que la gente no conozca nuestro secreto ¿Pero qué secreto? ¡Ah! ¿Qué secreto, dice? Madre mía, este chico está tonto perdido Este chico está tonto perdido, eh Ya estoy aquí ¡A muy señor de las tinieblas! ¿Pero qué dice este ahora? Maestro y señor de las tinieblas No soy capaz de lo que quieras para conseguir la inmortalidad ¿Este chico es imbécil? Sí, mi amo y señor de las tinieblas ¡Pero me quieres soltar mantecón! Perdónesme Madre, aquí le traigo la comida ¡Olé! ¡La comida! ¿Qué es eso? ¿Tortetas que se le han apetecido a tu abuela? ¡Están cojonudas! Pero, ¿y la sangre? ¿No nos alimentábamos de sangre? ¿La sangre? Bueno, esto es sangre, lo que pasa que es seca ¡Ah, bueno! ¿Puedo probarlo? Sí, claro, Javierico, a ver si te gusta ¿Y si me como estas tortetas de sangre? ¿Seré como vosotros, a muy señor de las tinieblas? Hombre, serás como todos los que comemos tortetas, ¿sí? ¡Ah! ¡Como los que comemos tortetas! ¡Claro! ¿Pero se puede saber qué estás haciendo, tonto Lava? ¡Vale, que estoy haciendo el ritual! ¡Que te comas la torteta o la torteta te la voy a dar yo a ti! Soy un no muerto ¿Soy un no muerto? ¿Cómo? Que si soy un no muerto Hombre, un no muerto sí que eres ¡Hurra! ¡Soy un no muerto! Este no muerto es imbécil Madre, me da un poco de torteta Gracias ¡Sala!